Se apagaron las luces Esto que coño es 3, 2, 1, ya Aquí en el punto de tron Viendo para ver una entrevista Nos han llegado rumores De que has adoptado a un niño Pero estas cilipollas ¿Dónde está mi mujer? No puede hacer unas preguntas ¿Hace poco? No puede hacer nada Las luces están cortadas No puede hacer nada Solo contestarnos esta simple pregunta ¿Ha adoptado usted a un niño? Yo voy a ver su armario A ver que tiene Es el mismo libro Que lo vimos en el orfanato ¿Ha adoptado a un niño hace poco? Estáis locos Tenemos pruebas Tenemos pruebas Hemos visto un libro igual En el otro orfanato A ver, espera Me está diciendo que Habéis entrado en mi casa Habéis secuestrado a mi mujer Habéis apagado la luz de mi casa No secuestrado Niño, calla No secuestrado Llevarla a hacer preguntas ¿Y voluntariamente? No, voluntariamente En realidad no Pero bueno Y encima Me habéis cerrado Las puertas Solo por saber Si tenía un maldito hijo adoptado No No te las hemos cerrado Te las hemos tapado Si, también Todas las terrazas Y las puertas Para que no hay todo el guardia Si Vale Pues Si Si que ha adoptado Había algún problema Vaya Bien Pero bueno Aquí podemos ver Hay niños Chavales ¿Cómo se llamará? Se va a llamar Mike Junior Pero eso no es de vuestra incumbrecia Se va a llamar Mike Junior Chavales Y es cierto Que ha adoptado un niño Porque su Antiguo niño Murió Eso si que no lo voy a decir Eso no lo voy a decir Pues nos quedaremos aquí Toda la noche Y todo el día Si hace falta Y tu mujer Va a empezar a tener calor Y entonces Le tendré que quitar las bragas No señor No Oh no Dios mío Se quede suicidar No Se quede suicidar No lo pegué No lo pegué Y se marchó Bueno